...a cargo de quien nosotros como comunidad profesional tenemos en gran estima. Es uno de los sociólogos de mayor talla, de mayores aportes académicos a nivel mundial, a nivel continental, y tenemos el honor de tenerlo como director en nuestra universidad. Él diserta sobre el tema, el moderno Estado-Nación en América Latina, cuestiones pendientes. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Aníbal Quijano Obregón. Señor rector de la Universidad Ricardo Palma, doctor Iván Rodríguez Chávez, distinguidos miembros del claustro, queridos amigos, colegas de todos los países, queridos estudiantes, señoras y señores. En el proceso actual de la colonialidad del poder han entrado en combustión todos sus modos fundacionales de dominación y de explotación. Esto implica la creciente exacerbación de su inherente conflictividad, lo que todos podemos observar en todo el mundo. Al mismo tiempo, se va agudizando una crisis climática planetaria que según la mayoría de la comunidad científica mundial habría sido producida por la sobreexplotación y la contaminación de los recursos del planeta al servicio de las cada vez más desorbitadas exigencias de bienestar material artificial y de lucro, en particular, de los controladores de este patrón de poder. Desde esa perspectiva, la crisis climática planetaria actual tiene que ser considerada como una dimensión de la propia crisis de la colonialidad del poder. No es probable que nuestra especie Homo sapiens se haya encontrado antes en una situación análoga, entrampada en la confluencia de la crisis raigal del primer patrón de poder planetariamente hegemónico que registra nuestra historia, lo que entraña además la crisis del propio planeta. En consecuencia, en este momento, no está en juego solamente el destino histórico de un patrón de poder que habita el conjunto de la especie, sino inclusive la sobrevivencia misma de esta especie. En este específico contexto, indagar por algo llamado moderno Estado-Nación no sólo implica en lo que siempre es sin duda un pantanoso territorio de debate, la cuestión del poder. Hoy implica, puede implicar, sumergirse en el más riesgoso laberinto de esa específica historia. Porque en todo patrón de poder sus habitantes también son habitados, es decir, no sólo hacen parte de relaciones sociales visibles, toda la dimensión subjetiva de esas relaciones está también habitada por ese patrón de poder. Pero en el viejo mito, el héroe que Ariadna ayuda a liberarse del laberinto y del minotauro no pertenece a ese laberinto. Está entrampado en él. Él procede de otro mundo. Es habitante y habitado de otra historia. Este no es nuestro caso hoy día. Porque hoy ninguno de nosotros tiene, no puede tener, aún, de todos modos, otro mundo para habitar y ser habitado, sino precisamente este único patrón de poder que es planetariamente hegemónico y al que discutimos con los términos de la colonialidad del poder. Y este poder está en su momento de más profunda y real crisis desde su emergencia hace poco más de 500 años. Ahora es, pues, por eso, quizás el más complejo y peligroso laberinto de toda nuestra historia, y nosotros, todos nosotros, no podemos ser, no podemos evitar, sino ser los habitantes y los habitados de este patrón de poder. Porque es el único que tiene hegemonía sobre toda la población de la especie en todo el planeta. No tenemos otro mundo que habitar y que nos habita. No hay, pues, cómo evitar que hemos centrado probablemente en un laberinto extremamente peligroso en toda nuestra historia. y por esto, porque somos habitantes y habitados del único patrón de poder que está en crisis. hay una imagen que quizás no es posible evitar que en todo caso yo no podría evitar. Que esta vez no sólo no habrá Ariadna alguna que nos ayude a salir del laberinto y defendernos y defendernos del Minotauro. Porque esta vez no venimos de otro mundo, venimos precisamente de esta misma historia. En consecuencia, podría ser, quizás es, el hecho de que Ariadna y Minotauro son quizás una, una misma identidad. Esta es la precisa imagen de un reclamo recurrente sobre el cual he insistido en muchas ocasiones. Que en este tiempo, en este mundo y en este tiempo específico de la colonialidad del poder estar adentro ya que no hay a dónde irse pero estar en contra todo el tiempo es un modo necesario inevitable de vivir y de mirarse vivir para todos aquellos que quieran otro mundo posible. por esto estar adentro y en contra no solamente es una inevitable manera de vivir tiene consecuencias sobre cada uno de los ámbitos de nuestras prácticas sociales y de las relaciones sociales allí implicadas. no hay Ariadna aparte Ariadna y Minotauro están en nosotros si logramos producir otro mundo posible mejor o si este posible mundo puede ser aún mucho peor dependerá por lo tanto exactamente sólo de nosotros no de una Ariadna separada y diferente. Lo que hoy discutimos es decir la cuestión que quiero abrir en la práctica con los términos de moderno Estado-Nación es una de las más entrañables expresiones de este patrón planetariamente hegemónico la colonialidad del poder porque es una de las más seguidas expresiones del proceso de eurocentramiento del control de la colonialidad del poder después de las falencias históricas después del desfilfarro histórico que la hegemonía ibera inicial implicó respecto de las extraordinarias potencialidades históricas que los recursos de América permitían. Por esto es que solamente en el curso del eurocentramiento desplazada la hegemonía ibérica que no solamente despilfarra los recursos y las formas de la llamada primera modernidad sino que impide y bloquea todo otro proceso en busca de otro mundo. Entonces solo el eurocentramiento es decir la emergencia de lo que hoy llamamos Europa Occidental permita permite en consecuencia que se vaya desarrollando un otro sentido histórico como uno de los instrumentos centrales de la ya configurada desde fines del siglo XV la amalgama de un nuevo sistema de dominación social fundado originalmente sobre la racialización de las relaciones sociales y posteriormente sobre la reconfiguración de los más antiguos mecanismos de dominación de género como se dice hoy día y más tarde de etnicidad como también hoy día decimos desde el siglo XIX por esto es que entonces es con el eurocentramiento que se se produce una el comienzo de la primera mutación de este patrón de poder que emerge como la colonialidad del poder se produce un nuevo horizonte histórico de sentido que se denomina desde Europa como la modernidad pero la modernidad emerge dentro de este patrón colonial ahora eurocentrado es decir bajo control central de lo que después emerge como lo que hoy reconocemos como Europa Occidental en consecuencia este nuevo horizonte de sentido llamada la modernidad no puede emerger sino como una insanable ambivalencia como una insanable contradicción entre las necesidades instrumentales del nuevo poder y de los conflictos que van emergiendo y una beta histórica utópica de procedencia americana que van a constituir finalmente eso que se llama la racionalidad europea europea pero nace desde el interior de la colonialidad del poder y en consecuencia no puede ser sino lo que discutimos ahora como la colonialidad modernidad eurocentral ¿en qué consiste esta insanable ambivalencia en términos más específicos? porque de un lado es entonces que comienza a expandirse y a desarrollarse una nueva práctica social que se llama el capital es decir comienza a expandirse muy rápidamente la mercantilización o la mercantilización de la fuerza viva individual de trabajo parece emerger por consecuencia la 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 Gracias.